Esta de aquí, soy yo. Y esta otra, también soy yo. Y no, no es que me sobrase un kilo en aquel momento y ahora ya adelgazado, sino más bien todo lo contrario. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo los braques no solamente han cambiado mi sonrisa, sino que también mi cara. Quedaos hasta el final porque este vídeo lo estoy haciendo por algo. ¡Hello! Soy Geli. Y vale, primeramente voy a contaros un poco por encima qué es lo que me pasaba a mí en la boca para que se me viese la cara en plan ardilla. Y es que yo tenía sobremordida, pero muy bestia. O sea, la parte de arriba de mis dientes tapaba por completo la de abajo y aparte los dientes van en forma de arco. Pero mi boca, tanto arriba como abajo, los dientes, las muelas estaban metidas para adentro. No estaban así, no sé si me estoy explicando bien, no estaban en forma de arco, sino que estaban como así. Os adjuntaré fotos para que lo veáis un poco más literal. El caso es que, aparte de la sobremordida, yo no masticaba bien porque las muelas no me coincidían. Yo creo, digo creo, porque yo no soy dentista, no soy odontóloga, pero creo que si se me veía antes la cara así, era porque las muelas, en lugar de tener la forma natural, estaban así. Y a lo mejor la mandíbula, al tenerla así, o sea, los dientes así, pues empujaba a que tuviese la cara hinchadita. Otro de los problemas evidentes que lleváis viendo en todos mis vídeos que he subido en el canal, sí, me faltan estos dos dientes. Volvamos a los inicios del canal. Podéis ver perfectamente como yo, en realidad, estos dos dientes adultos los tenía a los lados. Y aquí tenía dos dientecitos pequeñitos de leche. Bien, ¿qué ha pasado con esos dientes de leche? En un principio el plan iba a ser que esos dientes de leche, como yo no tenía montura adulta abajo para que empujase a que saliesen esos dientecitos de leche, pues se suponía que tenían la suficiente fuerza como para aguantar como un diente adulto. Esos dos dientecitos de leche llevaban conmigo 20 años. Y se me terminaron cayendo a los 21 porque no soportaron la fuerza de los braques. Estos dientes aguantaron dos años los braques, o sea, para que veáis lo fuertes que eran. Entonces, me hicieron un escáner para ver cómo estaba la parte de abajo, plantear si me ponían un solo implante o dos. Podrían ponerme un solo implante con dos coronas, así no tendría que aguantar el procedimiento de los dos. Pero, sorpresa, se encontraron con que al estar esos dos dientecitos de leche en el centro toda mi vida y no haber ninguna montura abajo. Estoy diciendo todo el rato de montura, pero en realidad no sé cómo se diría en términos profesionales. Pero bueno, me entendéis. El caso, los dientes de los lados, que son estos que están ahora mismo, tenían las raíces en forma de V, por debajo de los de leche. Por lo que ahí no me podían poner ningún implante porque básicamente podían romperme las raíces de los dientes grandes. Entonces, plan B, me pasaron los dos dientes de los lados al centro. Que eso duele una barbaridad. Pero bueno, tengo ya los dos dientecitos aquí. Y este verano pasado, en junio creo que fue, me pusieron uno de los implantes, el de aquí. ¿Qué pasa? Se encontraron con la sorpresa de que yo en esta parte de la mandíbula no tenía hueso mandibular, si se llama así, no me tengáis en cuenta los términos que uso, no soy dentista, repito. Se encontraron con la sorpresa de que, eso, no tenía hueso y tuvieron que ponerme injertos óseos para ver si el implante se sujetaba a algo. Porque si el implante tú lo pones y no se sujeta a la mandíbula, no vale. Pues me quitaron los puntos a las dos semanas, paso el primer mes de cicatrización y ponen a comprobar con un pincho si estaba sujeto o no. Y no, no estaba sujeto, estaba suelto. Así cuando yo entré en la consulta que me dijo el dentista, ¿qué? ¿Cómo has llevado este mes el implante? Y yo, perfectamente, no lo siento. Es como si fuese ya mío. Claro que no lo sientes, porque no está sujeto, está ahí bailando. Pues tuvieron que quitármelo y sin anestesia. Pues pasaron al plan C. Cuando me retiren los braques, me van a poner unas coronas, pero no sujetas al implante, porque ya no me van a poner implante, sino que irán sujetas fijas a los colmillos. Así que, por eso estoy haciendo este vídeo. Y es que hoy, justo hoy, día 4 de diciembre, es el último día que voy a llevar el braque. Porque mañana me los quitan y no me lo creo. Mira, me estoy emocionando. Llevo dos años y siete meses y yo, sinceramente, me esperaba que me dijese perfectamente el dentista que me quedaba otro año más. Porque el hecho de los dientes de leche y no tener hueso mandibular y demás, ha alargado muchísimo el proceso. Ya estaba desesperada. Y a pesar de que era yo la que pedía llevar braques desde la adolescencia, lo he sufrido mucho. Pero no me arrepiento para nada, porque se me va a quedar una dentadura perfecta. Y nada más que añadir, que me van a quitar mañana ya los braques. Espero, por Dios, que no encuentren ningún defecto y me digan, pues va a ser al final para el año que viene, enero. No, por favor, que ya he visualizado llegar a fin de año sin braques. Entonces, mañana me van a quitar seguro, seguro la parte de arriba. La parte de abajo depende de si los dos huequecitos estos están check. Y si me la quitan, pues en dos semanas o ya para enero, no lo sé, me pondrán las coronas. No me las ponen inmediatamente, porque tienen que tomarme medidas, que coincida el color con mi color natural del diente, etcétera, etcétera. Pero me da igual. Bueno, me dijo el dentista que voy a estar unos días mellar y que como me van a dar fundas para dormir y simularán en las fundas hasta que me den las definitivas, pues en la propia funda transparente llevará en estos dos huecos como la simulación de unos dientes. Y solamente estaré mellar cuando tenga que comer y me tenga que quitar la funda. Pero vamos, que me da igual. O sea, llevo ya sin estos dientes desde diciembre del año pasado. O sea, acabé de hacer un año. Y tengo muchos sentimientos encontrados, mi gente. O sea, mirad cómo los tengo ahora. Y os voy a dejar unas imágenes de cómo fue más o menos el procedimiento desde que me pusieron por primera vez los braques, que es bestial. Perdón, que no tengo todo el procedimiento de todo este tiempo. Porque básicamente hay meses en los que me hacían pequeños retoquitos que no han sido todos los meses cambios bruscos. Sobre todo en los meses en los que más se nota son en los primeros. Porque ya el resto de meses, una vez que se delinean los dientes, ya casi no ves cambios. Si habéis llevado braques o os lo vais a poner dentro de poco o queréis ponéroslo, veréis que los primeros meses son brutales. O sea, los dientes se mueven rapidísimo. Se alinean muy rápido. Yo creo que en dos meses ya tenía más o menos la parte de arriba alineada. Que ojo, alineada no quiere decir con que ya estén perfectos, sino solamente habría llevado dos meses de braques. Porque tiene que coincidir la mordida, tiene que coincidir... Bueno, yo he pasado por todo. Todo, 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 todo lo que podáis imaginar. Y nada, os dejo unas fotitos de algunos meses para que veáis más o menos el cambio. Y el resultado sin braques y con los dientes no lo voy a subir en este vídeo. Y mi idea es subir ya el resultado final en otro vídeo cuando salga mañana del dentista. Os enseñaré en ese vídeo pues cómo salgo sin la parte de arriba. Pero quiero que en ese mismo vídeo aparezca también el procedimiento en el que ya me ponen los dientes. Así que nada, que no me enrollo más. Que le deis un buen like. Que os suscribáis si no os habéis suscrito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!